Siendo el primer hospital en atender pacientes COVID-19, personal médico del Hospital Saldaña celebró un gran avance de su trabajo en dicho centro de salud. Una alta y esperanzadora cifra de pacientes han sido dados de alta en ese lugar. Para nosotros una alegría totalmente este día que el Hospital Saldaña se encuentra cumpliendo ya 800 pacientes recuperados en el contexto de la pandemia de COVID-19. Este hospital que inició en primera instancia atender pacientes de coronavirus y sobre todo en un momento en que conocíamos poco de la enfermedad, en que todo el personal de salud tenía miedo, en que todo el personal involucrado en el manejo de la pandemia tenía ese temor a la enfermedad y sobre todo que ha causado esta enfermedad tanto daño en nuestro país. Los héroes de Blanco que trabajan en ese hospital aseguraron que recibieron apoyo en todo momento para que su trabajo tuviera buenos resultados. No teníamos una UCI, ¿verdad? Y hoy tenemos ocho camas para UCI con todos los ventiladores. También tenemos un área de pediatría en donde se han hecho como cabinas, ¿verdad? En donde el personal de enfermería se puede proteger mejor, ¿verdad? Así también pues hemos tenido los equipos de protección personal hasta el momento. Hasta el momento no nos ha hecho falta ninguno, ¿verdad? Pero no fue el único lugar que se llenó de alegría. El Hospital San Rafael reportó ocho recuperados, contabilizando hasta la fecha a 513 salvadoreños que han ganado la batalla. Y el Hospital El Salvador no se quedó atrás. Dimos cerca de 20 altas, 20 pacientes recuperados de COVID, 20 pacientes que van a sus casas con sus familias a seguir el tratamiento, a seguir las indicaciones para que en un tiempo prudencial puedan reincorporarse a su vida normal. El objetivo de todo esto siempre es dar la mejor atención al paciente, que el paciente salga recuperado, que vaya a casa con su familia. Cada paciente que es recuperado para nosotros es un éxito. Es un éxito porque es un salvadoreño más que regresa recuperando su salud. Las autoridades de salud hicieron un llamado a las personas que ya vencieron el virus a que sean solidarios y donen su plasma, para que más salvadoreños puedan sobrevivir. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.